¡Suscríbete al canal! Yo no puedo salir. Esto es inaguantable, soy millonaria y no tengo por qué soportar esto. Que se marchó de la película. Oh, válgame Dios, bueno que no cunda el pánico. Quédense ahí y mantengan la calma. Mantener la calma. ¿Qué hace usted? Un momento, este es el segundo rollo. Yo lo salgo hasta más tarde. Así vive el cine Alfonso Santos, como si fuera real. Proyeccionista en los cines Monroy y Coliseum de Santa Lucía, restaurador de imágenes de antiguas películas, encargado del nuevo Teatro Circo. Alfonso Santos es la historia viva del cine de Cartagena. Todo empezó... ...concretamente el 11 de mayo del año 1963 en el cine Coliseum y Monroy de Santa Lucía. Sucedió lo siguiente. El empresario le preguntó a mi padre, que era el encargado, Oye Santos, ¿conoces algún niño que le pueda gustar este oficio? Porque necesitamos a una persona para que le ayude al jefe de cabina. Mi padre sin dudarlo dijo, ah, mi hijo, pero tiene que tener 14 años. Mi hijo tiene 14 años. Pues nada, lo acepté encanzado. El amor fue a primera vista. Me quedé fascinado y quise guardar el primer recuerdo de las primeras proyecciones que bien me acuerdo. Se proyectaba el clásico del oeste, duelo de la Alza Sierra, y una película muy simpática de Mario Moreno Cantifra, titulado El Analfabeto. Cine francés, americano, musical, western, cine de grandes artistas, Sara Montiel, Abba Gardner, Hitchcock, cine de miedo, comedia, cine de siempre. Y él conoce su historia y guarda los sentimientos de los cartageneros en esos días de estreno. Junto a ellos, pequeños objetos. Esto es un nodo de 16 milímetros de paso. Y hay unos libros, porque como me lo publicaban en la prensa, pues yo lo iba encuadernando. Cartagena, sus cines y teatro, Cartagena, carteles de cine. Los cines de Cartagena forman parte de la historia de la ciudad. Y Alfonso, como el último gran héroe... Jack Slater 4. Pero esta noche una entrada mágica es un pasaporte para otro mundo. Guarda los recuerdos de esa gran pantalla, sus artistas y directores, a los que conoce Llama. Lo importante para él... No se olvide los cines que ya han desaparecido. Para que las generaciones venideras tengan constancia de lo bonito que fue el cine, pues para mí ha sido uno de los segmentos más importantes del siglo pasado. El domingo se conmemora el Día Internacional del Cine en la Ciudad y una muestra de la historia la podremos ver en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi, gracias a Alfonso y al Ayuntamiento de Cartagena. Es parte de la historia de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.